Este es el vegano postmoderno y woke sobre temas sociales. Es Samantha Hudson postmoderna por no identificarse con el género binario. ¿Cómo puede ser que tener poca empatía sea postmoderno y a la vez ofenderse por todo también lo sea? He buscado la palabra postmoderno en Twitter y estos han sido los resultados. ¿Por qué la gente no dejó de utilizar esta palabra y qué significa realmente? Si es que tiene algún significado. En este vídeo vamos a descubrirlo. ¡Descubramoslo! El postmodernismo es un movimiento estético y filosófico que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que continuamos en él y otros que ya lo hemos superado. Sin embargo sigue siendo un término súper relevante hoy en día. Basta con ver la cantidad de gente que lo usa en las redes sociales. Se usa tanto que ha perdido su significado original. Y por eso en este vídeo voy a explicar qué significa realmente. Primero, para entender el postmodernismo tenemos que hablar un poco de modernismo. ¿Qué es el modernismo? Como pues lo que va antes del postmodernismo, claro. El modernismo es original, diferente, provocador, irreverente, excéntrico. Un poco como el típico Edje de clase al que nadie aguanta. El artista modernista tiene el cerebro tan gordo que se aleja de las convenciones para crear algo completamente nuevo e innovador. Solo por medio de la experimentación puede llegar a la verdad absoluta, a un arte que represente realmente la experiencia humana. Porque esa es otra, la verdad existe y es heterosexual, masculina y occidental. Pensad por ejemplo en las señoritas de opinión de Picasso. Principios del siglo XX, la fotografía es cada vez más popular. Entonces el arte necesita buscarse otra función más allá de representar cosas de manera realista. Picasso coge las tres dimensiones que podemos observar en la vida real y la reduce a dos. No hay profundidad alguna, todo está al mismo nivel. Otro ejemplo de esto es la buronés de Picasso en el que podemos ver a una mujer de frente y de perfil al mismo tiempo. Otro ejemplo de esta experimentación es Desnudo bajando las escaleras de Duchamp. En este cuadro podemos ver en una sola imagen el movimiento que hace un cuerpo cuando baja de las escaleras. También tenemos el rito de Munch, que aunque es un poco anterior también se aleja del realismo, expresando emociones como la alienación, la angustia o la ansiedad. Para estos artistas fingir que la realidad es objetiva y estática es mentira. Por otro lado, mostrar sus diferentes emociones, movimientos y perspectivas lo hace mucho más realista de lo que el realismo nunca será. El arte modernista intenta confundir, crear un impacto, hacerte pensar más allá. Por ejemplo, por medio de la defamiliarización. Cogen un objeto que no debería ser artístico y lo ponen en un museo. Sí, estoy hablando del urinario o la fuente de Duchamp. Y también en este poema de William Carlos Williams. Esperad que voy a leeroslo porque os lo merecéis. Solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera y que probablemente guardabas para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Podría ser un post-it que dejas a alguien en la nevera, pero es poesía. Y no solo por el espaciado, sino por ese tan dulces y tan frías del final. Es que te puedes imaginar ya en tu cabeza lo buenas que deberían estar esas ciruelas, por favor. Otra cosa que el arte modernista también representa es la vida moderna, la agitación, la tecnología, la modernidad. Por ejemplo, en este poema de Drapa. En una estación del metro. Ese es el título. La aparición de estas caras en la multitud. Pétalos en una rama negra y húmeda. Este poema no dice nada, solo te da una imagen. Estás en el metro, el metro pasa rapidísimo y las caras de la gente en él parecen pétalos negros y mojados. De lo rápido que pasan. Bueno, suficiente info ya sobre el modernismo. Pasemos al tema del vídeo. El postmodernismo. Antes decíamos que el modernismo intenta buscar la verdad absoluta por medio de la experimentación. Pues para el postmodernismo la verdad no existe. La originalidad es imposible y todo es una construcción. El arte se reduce a su valor económico. Las cosas no tienen valor por sí mismas, sino según la gente que quiera comprarlas. Es el mercado, amigo. Una mierda, ¿verdad? Pues sí, pero también tiene sus partes positivas. Alguien tiene que decidir sí o sí qué tiene valor y qué no. En el modernismo lo decidían cuatro etis que iban de intelectuales. En el postmodernismo lo decidimos todos y todas. Y ojalá no se midiera por la fama, la consumición en masa y las modas. Pero también es muy liberador. Todo vale, ya no hay jerarquía alguna entre las cosas intelectualoides y la cultura popular. He leído trabajos académicos y críticas serias sobre DuPont's Drag Race, Aquí no hay quien viva o Sexo en Nueva York. Yo misma hice mi TFG sobre Jennifer's Party, que por cierto tenéis en este vídeo de aquí. En el modernismo esto no sería posible. Solo se podría hablar de esta manera de lo que hacen cuatro hombres intensitos. Y esa es otra. En el postmodernismo todos podemos crear y todos podemos tener repercusión. La puerta se abre a las mujeres, el colectivo LGBT y las personas racializadas. Antes decíamos que en Twitter se usa postmoderno como insulto hacia las personas de estos colectivos y hacia aquellos que los defienden. Ahora voy a explicar algunas de las razones por las que esto ocurre. Algunos echan en cara a estos movimientos estar ligados al capitalismo tardío. Muchas empresas utilizan a estos colectivos para anunciar sus productos. ¿Cuántas multinacionales utilizan el 8M para anunciar cosméticos, patrocinan el Orgullo de Madrid o utilizan fotos Worldbook con personas racializadas en sus campañas publicitarias? Otra razón es que la lucha LGBT, el feminismo, el antiracismo, el ecologismo, etc. dividen a la clase obrera de su verdadero objetivo, la lucha de clases. El postmodernismo se cuestiona todo. Según Lyotard, en la modernidad había ideologías que daban a la gente una falsa ilusión de orden y propósito. Entre ellas están la religión, la ciencia, la historia, pero también el marxismo. En el postmodernismo todas ellas carecen de sentido. Y ahí no hay una verdad universal que defina la experiencia humana, sino que cada uno vive la verdad a su manera, de forma subjetiva. El feminismo, el antiracismo, la lucha LGBT exponen que dentro de la clase obrera hay diferentes experiencias y hay gente que no está dispuesta a aceptar eso. Pero yo creo que la principal razón es que estas personas se sienten amenazadas e incómodas. No entienden que ahora tengan voz aquellos que antes no la tenían. Pero sinceramente, a quien le pique, pues que se rasque. En el postmodernismo la verdad no existe. Y aquí entra Baudrillard con su libro Simulacro y simulación, que es una completa locura, porque propone que no hay ninguna diferencia entre la verdad y la simulación. Todo es una construcción. ¿Os acordáis de que el modernismo se alejaba del realismo para buscar una verdad profunda? Pues el postmodernismo vuelve a ser realista. Solo que es un realismo que es consciente de que es artificial y falso. Os voy a poner un ejemplo. Disneyland, PortAventura y todos los parques de atracciones del mundo. Cuando vas, finges que todo en ellos es real. Vas a un ambiente controlado a vivir aventuras. El hecho de que sea artificial no lo hace menos verdad, porque la verdad no existe. También quiero hablaros de los fotogramas sin título de Cindy Sherman. Son todo autorretratos de ella en diferentes situaciones, con diferentes peinados y diferente ropa. Cambiando su outfit se convierte en una mujer diferente cada vez. Estos simbolizan que la personalidad no es estática, sino que depende del contexto que nos rodea. En el modernismo siempre había una verdad más profunda. En el postmodernismo las apariencias son lo único que importan. Algo parecido pasa con la originalidad. Mientras que en el modernismo se intenta ser innovador y original por todos los medios, en el postmodernismo se acepta que esto es imposible. Barth, en La muerte del autor, habla sobre esto. Ya puedes crear el cuadro más abstracto del mundo, que no puede ser original, porque los colores que uses ya están inventados y ya habrán sido usados por millones de pintores antes que tú. Ya puedes crear el poema más loco del mundo, que no importa, porque las palabras que uses ya habrán sido usadas antes. Parece absurdo, ¿verdad? Pero es que si lo piensas, es verdad. Entonces, ¿qué se hace? Pues abrazar el hecho de que no puedes ser original. Mezclar diferentes obras, hacer colas, citar a otros autores. Por ejemplo, el autor Humberto Eco dijo una vez que no puedes decirle a una mujer te amo locamente sin admitir que son palabras que la autora Bárbara Carland había escrito. Entonces hay que decir, como dijo una vez Bárbara Carland, te amo locamente. Esto también se aplica al arte. Mirad los cuadros, si es que se pueden llamar cuadros, de Andy Warhol. Para Mary Lynn, Warhol cogió una fotografía de otra persona, Jim Corman, le añadió diferentes colores primarios y la duplicó una y otra vez. No tiene sentido hablar de un cuadro original de Andy Warhol porque todos son copias. El arte se produce en masa como los muebles, la ropa y todo lo demás. El cuadro de Mary Lynn puede ser interpretado como una crítica hacia el sueño americano y su lado más oscuro, el capitalismo. Sin embargo, es ambiguo y absurdo. Está fuera de contexto. No tiene ninguna historia detrás. Es solo una copia. Pero aceptar que ni la verdad ni la originalidad existen no me parece ni negativo ni pesimista. Te quita un gran peso de encima. Ya no tienes que llegar a una verdad más absoluta que nadie antes que tú. Ya no tienes que crear algo completamente nuevo e innovador. Ahora puedes concentrarte en entretenerte y divertirte. Puedes ser mediocre, pero siendo consciente de tu propia mediocridad y reírte de ella. El posmodernismo es capitalismo tardío, con sumisión en masa. Aceptar que no puedes ser original, revolucionario o auténtico. Pero el posmodernismo también es ironía, cultura popular, entretenimiento e inclusión. Pero sobre todo es un movimiento cultural que nos afecta a todos de una manera u otra. Así que con lo que sabemos ahora, vamos a mirar algunos de los tuits que he mostrado al principio. Por ejemplo este. ¿Qué tiene que ver el posmodernismo con decir que la colonización fue una masacre? Pues supongo que lo que decíamos antes de que ahora la historia se cuestiona, ya no es la historia con orden y propósito que se tenía antes del imperio español llevando la cultura y la civilización a los indígenas. Al contrario, ahora se expone las violaciones, el sufrimiento, las masacres, los asesinatos. Y esto no es negativo, al contrario, es positivo. Y bueno, lo de la secta de los queers. Ser queer ahora es posmoderno. O sea, no había gente queer antes de la posmodernidad. Que tengan nueva voz no significa que no existieran. Bueno, este del rechazo a las farmacéuticas, el veganismo, bla bla bla. Es que de verdad no sé ni por dónde cogerlo. No sé. Vale, este de posmoderno al estilo norteamericano de microidentidades indignadas. Pues sí, personas con identidades diferentes a la normativa ahora salen, tienen voz, están enfadadas. Normal, sinceramente. No hay nada más posmoderno que el pesimismo. Ya he explicado antes que el posmodernismo niega la originalidad, niega la verdad. Pero esto no significa que sea pesimista. Al contrario, el posmodernismo es irónico, es divertido, se ríe de todo. La falta de empatía es un virus posmo. ¿Pero perdona? ¿Te parece que se tenía más empatía antes de los años 50 que después de los años 50? O sea, si piensas que en el pasado se tenía más empatía de la que se tiene ahora, es que piensas que tener empatía es no decir las cosas, es quedarse en silencio ante la injusticia. Bueno, y esta, esta que la ha incluido ahí un poco... Lo que podríamos ser hoy en día con un cuarto de la gestión de Franco y no con ser un páramo posmoderno. Sin comentarios. Bueno, y quiero comentar por último este tuit que antes no he sacado, que es que me parece, vamos, una obra de arte. Dice uno. Menos mal que la trilogía, vamos, El Señor de los Anillos, se hizo hace 20 años. Si no veríamos hobbits transexuales. Y responde otro. La trilogía de El Señor de los Anillos es el último fenómeno cinematográfico de masas no posmoderno. Pero perdona, ¿cómo que no es posmoderno? O sea, algo que se hizo hace 20 años no es posmoderno, pero que empezó en los años 50. Informaos un poquito. Y luego, ¿qué pasa? Que el único criterio para decir que algo es posmoderno o no es posmoderno es la presencia de personas trans. Yo no he visto El Señor de los Anillos, pero si incluía a personas trans yo creo que me interesaría un poco más, la verdad. Que parezco yo aquí la mayor defensora del posmodernismo y ni mucho más lejos. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. No puedo llegar aquí y decir esto es posmoderno y ya está, estoy en contra. No podemos llamar posmo a todo lo nuevo que no terminamos de entender. LOL, el posmodernismo empezó en los años 50. Tampoco podemos usarlo como un término comodín que significa todo y a la vez nada. Ni podemos pensar que el posmodernismo es el demonio ignorando que hay cosas chulísimas que nos ha aportado. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Le podéis dar like, podéis suscribiros. No voy a ser yo quien nos lo impida. Y me podéis decir en los comentarios si sois team modernismo o team postmodernismo. No. ¡Suscríbete al canal! No. ¡Suscríbete al canal!